La villa llamó a Siva y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siva le respondió, ah, existe uno mi señor Que habita en Lodeba, tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños señor, lugar o de favor David pregunta a Siva, háblame más de este hombre Por favor ya díganle su nombre Señor, se llama Mejibocet Mas él no puede andar Es inválido señor No se puede ni arrastrar Manda a llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Y le llamé Pibocet Y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Una diosa lo debar tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Una diosa lo debar tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que él te dijo El rey te mandó a llamar Todos los que el enemigo te robó hoy Él te lo devuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar